Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar salsa para pizza. Estos son los ingredientes. Un kilo de jitomate saladez, un cuarto de cebolla mediana, un diente de ajo, un cuarto de cebolla mediana partida, dos ramitas de mejorana, dos ramitas de tomillo, cuatro hojas de laurel, una cucharada de sal gruesa o de mar, media cucharadita de azúcar, dos cucharadas de aceite de oliva, pimienta y orégano al gusto. Lo primero será licuar los jitomates con el cuarto de cebolla entera y el diente de ajo. Vamos a dejar un poco grueso al molido. En una sartén caliente vertemos el aceite. Agregamos la cebolla y dejamos que se cocine hasta que se ponga transparente o translúcida. Incorporamos el jitomate. Dejamos que hierva por aproximadamente 20 minutos hasta que reduzca el líquido y quede una pasta espesa. Entonces agregamos las especies mejorana, tomillo, laurel, orégano y pimienta. Agregamos sal al gusto y lo dejamos servir sin tapar unos minutos más. Listo, disfrutemos de esta deliciosa salsa para pizza que podemos usar también para una pasta. Suscríbanse para avisarles de nuestros próximos videos. Síganos en Facebook y Twitter donde también los publicaremos. Nos vemos pronto. Gracias.